Ahora en otro tema dejamos por ahora, por un instante, la situación sanitaria de nuestro país para recibir a nuestro próximo invitado, Paula. Sí, porque hoy les contábamos temprano, el Instituto Nacional de Cooperativismo aumentó las líneas de crédito del fondo rotatorio destinado a brindar soluciones para el financiamiento de las cooperativas en inversión, capital de giro o garantías. Y NACOP también, como les decíamos, va a buscar cofinanciar con el Banco República proyectos de inversión cooperativos a través del Fondo para el Desarrollo, el Fondes, ustedes lo conocen, y va a constituir un fideicomiso ganadero, entre otras acciones, vamos a tratar de entender un poquito cómo va a ser y para eso estamos recibiendo en desayunos a Martín Fernández, presidente del NACOP, a quien ya le damos los buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar acá. Bueno, para empezar, NACOP, ¿en qué está en este momento? ¿Qué es lo que está financiando? ¿Qué es lo que está haciendo concretamente con el dinero con el que cuenta? Nosotros contamos básicamente el Instituto con dos herramientas fundamentales. Una de ellas es la formación, allí tenemos un convenio con NACOP, por la cual brindamos capacitación en habilidades, asistencias técnicas, a cooperativas, a sus socios, a los trabajadores, que el año pasado capacitamos en el entorno de los 800 socios o trabajadores de cooperativas. Ese es un foco importante que nosotros tenemos, para el cual además en el 2022 vamos a duplicar los fondos con los que contamos para ese tipo de intervenciones en formación. Y después la otra gran herramienta es la de financiamiento. Y allí tenemos dos herramientas, dos instrumentos. Uno es este fondo rotatorio, que en el año pasado estuvimos atendiendo más de 50 cooperativas, unas 110 operaciones, por un monto global de unas 4.200.000 dólares. Allí hay absolutamente de todo. Hay desde cooperativas agrarias, por ejemplo, que trabajan con estos fondos para los preembarques de ganado, para los insumos, para las siembras, para las cosechas, para la compra de lana a sus productores. Hay cooperativas que lo hacen para capital de giro. Y hay cooperativas, por ejemplo, algunas cooperativas sociales, que en virtud de que no tienen una capitalización propia, cuando se demora algún pago que tienen que recibir y tienen que hacer frente a una obligación, como puede ser BPS, DGI, para poder seguir funcionando, nosotros los asistimos a veces con tasa cero y créditos que no van más allá de 15 o 20 días. Pero es para poder salir del paso. Y en ese sentido creo que la flexibilidad y la rapidez que tienen estos fondos funcionan muy bien. Y por otro lado, como también tú decías, Paula, y conocen todos, el Fondo para el Desarrollo, que hoy es un fondo para desarrollo cooperativo, básicamente, porque son cooperativas a las que asiste y que tienen una particularidad que es para proyectos de inversión, así lo establece la ley y así lo hemos estado trabajando. Ese es el fondo que se... ¿Los fondos rotatorios son los que se amplían ahora en 25 millones de pesos? Exacto, porque durante el año pasado fue un año muy particular para todo el Uruguay, pero las cooperativas no están ausentes de eso. Durante el primer semestre vimos un escenario de expectativa porque todavía estaba la emergencia muy presente y no había demasiada visión a futuro a ver de cómo poder tomar créditos, qué iba a pasar con la situación del país. Ahora, en el segundo semestre sí empezamos a encontrar una mayor demanda por parte del financiamiento, particularmente de las cooperativas agrarias, porque crecieron los volúmenes de negocios y teníamos la necesidad de acompasar estas necesidades que tenían las cooperativas con reservas que tenía el instituto, que estaban ya desde hace unos cuantos años, desde la gestión anterior, colocadas en letras de regulación monetaria y entendimos importante salir de la zona de confort, de tenerlo colocado en letras de regulación para ponerlos a disposición de las cooperativas, porque además mostraron durante todo este año una capacidad de respuesta hacia sus obligaciones muy importante que nosotros siempre destacamos, porque la mora es muy baja, porque cuida mucho estos instrumentos que son los que les permiten seguir funcionando y nosotros desde las políticas públicas y la responsabilidad que tenemos como gobierno de generar también esta situación de confianza y de credibilidad hacia el movimiento, tomamos estas decisiones. ¿Cómo están seleccionando los proyectos? Porque en este campo ha habido experiencias muy malas y la gente oye hablar de esto y ya enseguida dice, no sé, vienen nombres que todos nos vienen a la memoria de experiencias que salieron muy mal. Experiencias que salieron muy malas hemos hablado, creo que hasta el cansancio. Por eso. Y lamentablemente, hoy tú decías, Paula, que estamos buscando con el Banco República algunas alternativas, son porque ya no contamos con un capital propio en el Fondo para el Desarrollo para poder seguir apoyando las cooperativas. Y de un capital que tenía 65 millones de dólares, hoy nos quedan 11, por todo este tipo de experiencias que conocemos, pero que hoy son muy utilizadas. Tienen, ya te digo, una mora muy baja de los préstamos que otorgó el Fondes. Solamente en un caso estamos con algunas dificultades que es además producto de la emergencia sanitaria en buena medida. Es una cooperativa de taxis accesibles que con todo esto realmente le generó muchas dificultades, pero están refinanciando y estamos trabajando sobre ello. Se hace un análisis de riesgo muy importante de la sustentabilidad del negocio, de que además sea sobre la base de generar desarrollo sostenible y allí claramente hemos tenido algunas experiencias realmente muy buenas. Por ejemplo... Y poder tener respuesta a determinadas situaciones. Por ejemplo, durante el año 2020 se dio una particularidad que en virtud de la guerra comercial entre China y Estados Unidos primero y después la emergencia, la colocación de lana en el exterior ha sido prácticamente nula. Y ahora se está retomando básicamente sobre las lanas más finas. Central Lanera es una cooperativa de segundo grado que tiene más de 1.300 productores ovinos en todo el país. A ver, son pequeños productores en todo el país a los cuales la cooperativa... Central Lanera con sus cooperativas de base recogen su lana, se la compran al productor, le garantizan un precio para después procesarla en la lanera piedra alta y poder vender al exterior. Con lo que le permite a un productor de Tomás Gomenzor o Nartigas poder exportar posiblemente a China. Cosa que si no sería imposible. En las dificultades de colocación, Central Lanera necesitaba poder seguir respondiendo a sus productores y de esa manera nosotros los asistimos con un préstamo del Fondo para el Desarrollo para que pudieran hacerse de la lana y poder seguir procesando a la espera de poder tener mejores vínculos de negocio con el exterior. Es decir, son respuestas a necesidades que además tienen la particularidad de generar desarrollo y de ser muy sostenibles desde el punto de vista del negocio. Bueno, se le iba a preguntar ¿qué consideraciones toman en cuenta ustedes a la hora de otorgar estas líneas de financiamiento? Obviamente la necesidad de ese sector o de ese grupo, de ese productor en particular, pero también que sea un negocio sostenible para que ustedes puedan después, me imagino, ver la devolución de esas obligaciones, de esa deuda que contrae. Sin duda, nosotros hacemos primero un análisis de riesgo riguroso en cuanto a la capacidad que tiene el negocio que se nos presenta de hacer frente al repago y de sostenerse en el tiempo, que es una cosa que es fundamental. Establecemos garantías. Lo que decía Leonardo recién de lo que pasó al Fondo para el Desarrollo, la mayoría de todos esos préstamos millonarios nunca constituyeron garantías. Entonces la necesidad de constituir garantías sobre los préstamos y también... Eso no es, perdón, quizás para muchos un problema o una tranca, el tema de tener que tener una garantía que quizás no todos tienen. La garantía no necesariamente tiene que ser un bien tangible, puede ser un contrato. Entonces muchas veces la cesión de contrato opera como una garantía tanto o más operativa que un bien. Entonces en ese sentido también nosotros tenemos esa flexibilidad. Y por otro lado, sí generar desarrollo. Las cooperativas tienen, primero, la capacidad de sostener empleo muy importante. Durante el 2020, cuando caía el empleo en este país, en el cooperativismo creció el 1,8%. Solo el 5% de las empresas cooperativas enviaron personal de seguro de paro. Eso que hace genera, por lo pronto, sostener el empleo. En este momento sigue siendo una prioridad para este gobierno sostener el empleo, generarlo. Y en ese sentido nosotros tenemos que poner todas las herramientas hacia allí. Y después, por ejemplo, nosotros definimos una prioridad sobre las cooperativas agrarias en esta distribución de los fondos porque generan un desarrollo en todo el país muy importante. Y no solamente para los productores. La trama social que generan en cada uno de los poblados donde están insertas las cooperativas agrarias, le dan un desarrollo y la posibilidad del productor de afincarse en la tierra. Y eso para nosotros sigue siendo un factor muy importante. ¿Y el fideicomiso ganadero cómo es? ¿Cómo está pensado? ¿Ya tienen algún proyecto específico? El fideicomiso ganadero es algo que venimos trabajando ya hace más de un año con cooperativas agrarias federadas a los efectos de poder generarle una nueva herramienta al cooperativismo en este sector. primero porque es algo que genera garantías muy fáciles de constituir. Es decir, estamos hablando de compra y venta de ganado. Este es básicamente para la recría. Tenemos una pequeña experiencia de una cooperativa en el norte que hizo su primer fideicomiso propio y a partir de esa experiencia que ha funcionado muy bien estamos nosotros generando algo ya un poco más amplio. La idea es terminar de trabajarlo en este primer trimestre del año para poder anunciarlo posiblemente sobre fines de marzo y tenerlo operativo ya a partir de ese momento. La idea es destinar un subfondo dentro del Fondo para el Desarrollo del entorno del millón y medio de dólares para poder generar margen para estos negocios de las cooperativas agrarias a tasas preferenciales, sin duda, pero que además los dividendos que eso genere puedan también ser volcados al resto del sistema cooperativo. ¿Qué pasa con las deudas que quedaron anteriores en el Fondes? Bueno, todavía tenemos algunas cosas pendientes. ¿En vidrio, por ejemplo, qué situación está? En vidrio la justicia decretó la liquidación ya hace unos meses. Estamos trabajando con las empresas que son acreedores prendarios, de la maquinaria, en el caso nuestro. ¿Había un interesado por invertir, por reflotar la cooperativa? Hubo un interesado. Estuvimos trabajando prácticamente nueve meses del año pasado sobre esa posibilidad y esa oferta. Nunca se generaron las garantías posibles, nunca nos acercaron la posibilidad de vislumbrar un negocio sostenible sobre esa propuesta. Y lo que estamos haciendo ahora, conjuntamente con los síndicos, con UTE, con BANDES, es empezar a generar una oferta para hacer un llamado público en los próximos días para que esperemos tener sobre fin de marzo la posibilidad de hacer una apertura a una licitación internacional. ¿Y con otras deudas que también tenía el FONDES? Las otras judicializadas, la gran mayoría, están todas judicializadas. Tenemos algunas deudas todavía que están empezando a tener en el horizonte alguna luz. El caso de Funza, que podría empezar a generar, por lo menos cobrar algo de lo que Venezuela le está deudando. A ver, Funza le debe al Fondo para el Desarrollo 2.800.000 dólares. Pero Venezuela le debe 4.200.000 dólares. Estamos hablando de una cooperativa de 80 trabajadores, que su capital es su trabajo. Y en realidad, si hoy recibieran lo que legítimamente vendieron y pretenden cobrar, no solamente podrían hacer frente a sus deudas, sino también generar nuevamente una producción de neumáticos, seguramente más vinculada hacia lo que puedan comercializar en la interna y no pensando únicamente en el mercado venezolano. Pero por lo pronto le daría una certeza a esas 80 familias. Me consta el esfuerzo muy grande que está haciendo la gente de Funza para poder recuperar parte de ese dinero y está empezando a haber alguna posibilidad y nosotros lo estamos acompañando. ¿Cancillería ayuda de alguna manera a esas gestiones de cobro? Cancillería, nosotros tuvimos el 25 de agosto del 2020 y 25 de agosto, o 24 de agosto, tuvimos una reunión en Cancillería por este tema y por supuesto que a partir de allí se empezó a trabajar como debe trabajar Cancillería, que es puertas adentro y en conversaciones y en negociaciones han estado en conversaciones con la gente de Funza, pero básicamente quienes generaron el negocio primario son quienes están llevando adelante esta generación de la posibilidad de generar el cobro y a partir de allí también Cancillería está actuando en la posibilidad y estamos trabajando también nosotros en la posibilidad de generar el circuito que les permita cobrar, porque hoy en día los bloqueos que tiene también Venezuela no les es sencillo para poder recibir esos dineros. ¿Y qué pasa con esas 80 familias? Bueno, están trabajando algunos, han estado algunos en seguro de paro, tienen la línea de guantes, que eso ha seguido funcionando y la idea es, nosotros hemos trabajado, el Ministerio de Industria también ha acompañado algunos procesos a los efectos de generarle con el Centro de Extensionismo Industrial una perspectiva de futuro, porque, por ejemplo, para lo que es insumo de maquinaria agrícola, Funza tenía una muy buena línea de neumáticos y bueno, la idea es poder reflotar también esa línea. Bien, en el tema de los nuevos proyectos o de las nuevas líneas de financiamiento, ustedes, o sea, las personas primero, ¿cómo pueden acceder a estas? Y ustedes, por lo que tengo entendido, también salen a buscar proyectos cooperativos que necesiten de financiamiento, de ayudas, con referentes en terreno, ¿no?, en lugares. Sí, claramente, nosotros, y ha sido desde el 16 de abril del 2020 cuando asumimos, para nosotros un eje de la gestión, que es tratar de que le lleguen los instrumentos, de la misma manera, a una cooperativa en Tranqueras, en Bichadero, en Tomás Gómez Soro o en el Parque Rodó. Y eso es fundamental, los efectos de generar desarrollo y una verdadera descentralización. No tenía el Instituto la totalidad de las regiones cubiertas, lo pudimos terminar de hacer a mitad del año pasado, y hoy cada una de las regiones tiene un referente territorial que está en contacto permanente con lo que nosotros entendemos que son socios estratégicos. Es imposible desarrollar políticas en territorio sin pensar en los gobiernos departamentales, en los municipios. Tenemos un muy buen diálogo con todos ellos, son la primera atención que tiene cualquier poblador, normalmente va al municipio, va a la Intendencia, y allí generamos con las direcciones de desarrollo una muy buena sinergia que nos ha permitido y tendría a tener buen desempeño en todo el país. Y por supuesto que se accede a través de las vías de comunicación del Instituto, la página web, las vías telefónicas, pero también a través de las oficinas regionales que tenemos, también a través de los gobiernos departamentales, de los municipios, todos están en conocimiento de las herramientas y eso nos va a permitir tener un mayor alcance. Que reitero, a los efectos de generar un desarrollo sostenible en el país, es imprescindible que quienes tenemos la responsabilidad de llevar adelante políticas públicas, estemos muy cerca de lo que pasa en el territorio. No tiene mucho sentido que recibamos todas las cosas en la oficina de Sarandí Colón, veamos una planilla, si no conocemos el rostro de lo que está pasando con cada una de las cooperativas, cooperativas que están vinculadas al sistema de cuidados, cooperativas sociales, que hoy tienen casi 4.000 trabajadores en todo el país, brindando servicios básicamente al Estado, que las hemos trabajado y tenemos un convenio con el Mides a los efectos de fortalecerlas. Hasta ahora, ¿qué pasaba? Se hacía un acompañamiento, bueno, acompañamos, vemos cómo están. Hoy estamos trabajando fuertemente en fortalecerlas y para eso este convenio que tenemos con INEFOB es fundamental también. Yo creo que para el Instituto tiene una perspectiva de un 2022 muy desafiante. Bien, ¿cuánto tiempo, para cerrar Martín, cuánto tiempo más o menos puede demorar una cooperativa que se acerca a INACOP a pedir asistencia? ¿Cuánto tiempo lleva el proceso de ver si tiene las garantías necesarias? En fin, toda esa previa. Depende mucho también de la propia cooperativa, de la posibilidad que tenga de tener sus papeles al día, cosa que es fundamental. Tienen que tener, por supuesto, DGI y BPS al día y también tener, en el caso de las cooperativas, el certificado de auditoría interna de la Nación. Pero estamos hablando de que son procesos que en muchos casos no van más allá de 48 o 72 horas. Depende de cómo es el crédito. A veces recibimos un jueves la necesidad de una cooperativa que tiene que hacer frente a un pago el viernes y tenía la promesa de cobrar el miércoles de noche que no cobró y que tiene que hacer frente al pago. Y ahí ustedes pueden responder a tiempo. Y ahí nosotros respondemos. ¿Ha pasado eso? ¿En un día otorguen una línea de crédito? Ha pasado. No es lo ideal, no es lo ideal, ¿verdad? Porque también es por eso que tratamos de fortalecerlas con líneas de mejora de gestión, con las cooperativas, a los efectos que tengan una alerta temprana de cómo van a tener ese flujo de ingresos y egresos. Pero cuando suceden estas emergencias, allí estamos también con el Instituto. La última cortita. Usted hablaba del Fondes y el tema de justamente la redundancia de los fondos con los que cuenta ahora, que son mucho menores a los que tenían antes. ¿Qué otra modificación ha sufrido el fondo en la gestión actual de ustedes? De lo que era antes y con los errores que se cometieron antes, ¿no? La principal era la interna. Nosotros realizamos una reestructura del Instituto. En los meses de emergencia también teníamos que trabajar hacia adentro y allí se incorporó al personal que estaba en las tareas del Fondo para el Desarrollo al Instituto con la posibilidad de trabajar las herramientas en forma conjunta. Aquí existía un Fondo para el Desarrollo y un Instituto de Cooperativismo que tenían prácticamente carriles absolutamente paralelos y que no se cruzaban a ningún lado. Hoy se analizan los proyectos en forma conjunta. Hoy tenemos una mayor capacidad de análisis para los asuntos del Fondes para los asuntos del Instituto. No nos olvidemos que uno de los hallazgos de la Auditoría Interna de la Nación fue la debilidad en los controles que existía en el acceso y en el seguimiento del financiamiento que hacíamos hacia las cooperativas. ¿Ajustaron ahí? Y allí se ajustó incorporando el personal del Fondes también a las tareas del Instituto Nacional de Cooperativismo y antes de estos créditos estamos hablando de más de 4 millones de dólares al año había una sola persona que recibía las demandas las procesaba otorgaba el crédito hacía el seguimiento y hacía la gestión de cobro. Era absolutamente imposible además de que no había una contraposición de intereses. Si el Fondes era como había dicho Mujica una velita al socialismo hoy es una velita que... Hoy es una... Yo te diría que es un sirio un sirio pascual para el cooperativismo muy vinculado al cooperativismo que realmente ha dado una muy buena herramienta. Nosotros el Fondes es un instrumento muy válido que bien utilizado seguro va a contribuir mucho al desarrollo del cooperativismo en todo el país pero bien utilizado ya no puede seguir siendo una libreta de almacenero. Bien, Martín Fernández presidente de Inacop muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Amigos, hacemos la...